Vamos a crear una aplicación de tareas en donde el fuerte de esta aplicación es ver cómo podemos implementar el drag and drop. Nosotros fíjense que en esta tenemos una tarea para hacer y podemos reordenar las tareas en una misma lista. Y también podemos pasar ciertas tareas a medida que la vamos haciendo a esta otra lista. Por ejemplo, lavar los platos, ya la hice. Hacer la comida también. La estoy haciendo, quiero decir. Y también podemos pasar a esta última lista de done. Pero no podemos pasar elementos de esta lista, lavar los platos, que lo tenemos para hacer. A done, sino que tiene que pasar a in progress. De in progress puedes pasar a todo. Y de done puede pasar, pero no podemos pasar ni de para hacer a done, ni de done a todo. También podemos agregar nuevos elementos a la lista, como por ejemplo ir al supermercado. Supermercado. Se nos agrega este nuevo elemento a la lista. Lo pasamos a in progress y lo podemos pasar también a finalizado. También vamos a ver cómo deployar este proyecto en Netifly. Es bastante simple, así que nos vemos en el próximo video. Vamos a crear nuestro proyecto. Lo voy a crear dentro de esta carpeta de Angular. Así que lo que voy a hacer, voy a copiar esta ubicación y voy a abrir acá una ventana de comandos. Y me voy a mover dentro de esa carpeta. Ahora lo que voy a hacer, voy a ejecutar el comando ng-help. Para ver cuáles son los comandos disponibles que puedo realizar con este comando ng. Y el que voy a utilizar ahora es ng-new para poder crear el esqueleto de nuestro proyecto. Así que voy a poner ng-new. Y luego tengo que poner el nombre del proyecto, que se va a llamar todo. Drag and drop. Le voy a ver enter. Y ahora nos van a salir unas pequeñas preguntas sobre la configuración. Acá nos pregunta si queremos utilizar el tipeo estricto, detalle de script. Le voy a decir que sí. Y luego nos pregunta si queremos agregar el ruteo de Angular. En esta aplicación no vamos a utilizar el ruteo. Le voy a poner que no. Y luego nos dice qué hoja de estilo nos gustaría utilizar. Voy a dejar CSS. Le voy a enter. Y esperamos a que nos descargue todo el esqueleto de nuestro proyecto. Esta descarga puede tardar un poco, de acuerdo a su velocidad de internet y a la velocidad de escritura del disco. Así que esperamos y continuamos. Una vez finalizada la descarga, lo que vamos a hacer es mover dentro de esta carpeta que nos acaba de crear. Todo drag and drop. Esta que tenemos acá. Voy a poner acá cd. Todo drag and drop. Y ahora voy a ejecutar el comando code. Para que me abra el vicio del estilo code posicionado dentro de esta carpeta. Y acá podemos ver que nos creó todo este archivo que tenemos acá. Voy a abrir acá una terminal integrada. Esta otra terminal ya la podemos cerrar. Voy a venir a terminal. New terminal. Y voy a ejecutar el proyecto. Voy a poner... Bueno, antes voy a poner ng help. Para ver los comandos que... Bueno, en realidad... Bueno, acá este mensaje nos sale solamente una vez. Nos pregunta si queremos compartir datos con el equipo de Angular de forma anónima. Le voy a poner que sí. Y ahora voy a poner ng help. Para ver los distintos comandos que podemos realizar. Ya ejecutamos el comando este ng new para poder crear el esqueleto de nuestro proyecto. Y ahora el que voy a utilizar ng serve, el cual nos crea un servidor de desarrollo. Voy a poner ng serve y voy a poner acá el parámetro opcional o para que me abra automáticamente el navegador que tengamos por defecto. Esperamos. Esta primera compilación siempre suele tardar un poquito más. Ya la siguiente se compila al toque. Así que esperamos. Y como podemos ver, acá ya tenemos corriendo en nuestra aplicación. Todo esto que tenemos acá lo tenemos dentro de crc app. Acá tenemos este componente que nos creó por defecto con un archivo css, un archivo html. Este archivo html es todo el código que tenemos acá. Así que voy a seleccionar esto. Voy a poner acá un h2. Y voy a poner todo. Voy a poner control s para guardar los cambios. Y automáticamente vemos ahí los cambios reflejados. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a agregar bootstrap a nuestro proyecto. Vamos a ir al sitio oficial. Lo vamos a agregar a través del notepacketmanager. Así que vamos a venir acá a download. Vamos a bajar un poquito y vamos a copiar simplemente esta línea que tenemos acá. Le dar copy. Voy a parar el proyecto. Muchas veces cuando instalamos nuevos módulos es bueno bajar el proyecto. Y si no le funciona una vez que lo instale, bajen el proyecto y lo vuelven a subir. Voy a cerrar acá una terminal y lo siguiente que voy a hacer, voy a volver a copiar esto y lo voy a pegar acá. Le damos enter y esperamos a que nos instale acá bootstrap. Nos va a instalar acá la versión 5 beta. Esperamos acá que finalice la instalación. Y como podemos ver dentro acá del archivo packet.json, dentro de lo que son las dependencias, acá nos agregó bootstrap, la versión 5 beta. Y ahora lo que vamos a hacer, para que nos funcione, tenemos que agregarlo a lo que es angular.json. Vamos a bajar un poco. Y vamos a venir a este array de estilos. Voy acá a poner coma. Le voy a decir que... Voy a poner coma y entre comillas doble. Bueno, acá tengo el teclado en español, lo voy a pasar en inglés. Y entre comillas dobles le voy a decir que quiero ir a la carpeta de esta, notemodules. Voy a poner barra. Voy a abrir acá notemodules y voy a buscar la carpeta que me acaba de crear, que es esta que tenemos acá bootstrap. Así que ahora quiero ir a esa carpeta, bootstrap. Voy a poner barra. Ahora quiero ir a la carpeta disk y después a la carpeta css. Voy a poner disk barra css. Y luego tengo que decirle qué archivo yo quiero incluir en nuestro proyecto. En mi caso voy a incluir esta librería bootstrap.min.css, que es la que menos pesa. Voy a poner acá barra. bootstrap.min.css. Guardamos los cambios. Y si esta línea está bien escrita no le va a salir ningún error. Si ustedes por ejemplo la escribieron acá bootstrap con 2B, guardo los cambios. Y pongo ngserve-no para compilar. Fíjense que ahora me va a salir un error que no encuentra este archivo. Así que voy a borrar esta A. Y si la tengo bien escrita, ahora debería levantar bien el proyecto. Voy a poner ngserve-no. Vamos a esperar ahora que vuelva a compilar. Y vamos a ver si este estilo que tenemos acá, este h2, cambia. Si cambia, quiere decir que tomó correctamente bootstrap. Bien. Como podemos ver ya acaba de tomar correctamente bootstrap. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear un componente dentro de app. Así que voy a crear acá una carpeta que se va a llamar component. No hace falta que bajen el proyecto. Pueden abrir ahora una nueva terminal. Y ahora vamos a utilizar otro comando. Vamos a poner ng-help. Y vamos a utilizar este comando generate. En donde podemos generar un montón de cosas. También podemos poner acá ng-g. Y podemos poner acá help. Para ver todos los comandos que podemos utilizar con el comando este de generate. Y podemos crear de manera automática componentes, directivas, interfaces, módulos, servicios, etc. Bueno, en este caso voy a crear un componente. Y ahora le voy a decir que quiero que lo cree dentro de la carpeta components. Y se va a llamar tarea. Tarea. Le doy a enter. Y esperamos a que nos cree el componente. Acá dentro ya nos creó acá el componente con cuatro archivos. Ahí tenemos un html, que pesa eso. El de pruebas. Un archivo ts. Un archivo css. Y también acá nos dice que nos actualizó el app module. Si venimos al app module, podemos ver que dentro de lo que es este decorador ng-mobile. Y dentro de lo que son las declaraciones, nos agrega automáticamente este componente. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a renderizar ese componente. Si venimos a tarea.component.css, en las propiedades de este decorador tenemos un selector que es app-tarea. Con este nombre nosotros vamos a poder renderizar nuestro componente en cualquier parte de nuestra aplicación. Vamos a venir a app-component.html. Voy a borrar esto, voy a poner app-tarea. Y si ahora guardo los cambios, podemos ver que ahí tenemos este texto que tenemos acá, tarea-works, que está dentro de tarea. Es decir, lo que estamos haciendo, si venimos acá y abrimos una consola, venimos a los elementos. Estamos imprimiendo acá el archivo index.html, que es la única página que tenemos. Luego se está renderizando este app-root, es decir, este componente raíz. Y dentro del componente raíz, estamos renderizando acá app-tarea. Es decir, si venimos a nuestro proyecto, dentro del componente raíz, estamos renderizando app-tarea. Si copiamos varias veces esto y guardamos los cambios, podemos ver que dentro de app-root ahora estamos renderizando tres componentes tareas. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a buscar algún gradiente, algún fondo. Voy a poner acá UI-Gridients, para dejar un poquito estéticamente un poquito más lindo nuestra aplicación. Pueden elegir el que ustedes quieran. Voy a seleccionar acá azul. Y el que voy a elegir acá es este de hidrógeno. Así que voy a seleccionar esto. Voy a venir acá a la derecha para obtener el código CSS. Voy a copiar esto. Y vamos a volver a nuestro proyecto. Vamos a venir acá a los estilos globales, está el CSS. Y voy a decir que el body en nuestro proyecto, es decir, que el body este que lo tenemos acá en index.html, le vamos a aplicar este código CSS que acabamos de copiar. Si guardamos los cambios y volvemos a nuestra aplicación, podemos ver que ahí tenemos este fondo que tenemos acá. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a venir acá a pp-component. Vamos a cerrar todo. Vamos a venir a tarea component.html. Y voy acá a colocar una clase bootstrap. También le voy a colocar acá un margin-top de 5 para separarlo un poco del elemento de arriba. Y luego lo que voy a hacer, voy a poner simplemente... No, primero, antes de esto, perdón, voy a poner acá un container. Div.container. Y este container va a tener un margin-top de 5. Y luego lo que voy a hacer, voy a eliminar esto. Y acá voy a poner un div.row. Y dentro de este row voy a poner simplemente un h3 que va a decir... No sé, acá le podemos poner algún... Todo, quizás. O... Sí, todo. Todo de tarea, ¿no? Ahí tenemos el todo list. Voy a poner esto con mayúscula, todo. Y le voy a decir que este h3 yo lo quiero colocar. Voy acá a colocar una clase que lo quiero colocar al medio. Voy a utilizar acá la clase text-center. De bootstrap, guardamos los cambios y ahí lo tenemos al medio. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a venir a Google Fonts. Vamos a poner Google Fonts y vamos a buscar algún tipo de letra. Vamos a entrar acá. Y acá tenemos todos estos tipos de letras que podemos elegir. Voy a elegir uno que se llama Montserrat. Voy a seleccionar este que tenemos acá. Y entro acá, bueno, tenemos todos estos tipos de letra. El que voy a elegir, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Voy a venir acá a Select This Style. Nos abre esto. Y voy a copiar este link que tenemos acá. Le doy a Control-C. Volvemos a nuestro proyecto. Venimos a Index HTML. Y lo voy a colocar por acá arriba. Luego, lo que voy a hacer, voy a copiar esto que tenemos acá. Y vamos a venir a Tarea Components CSS. Y voy a crear una clase que se va a llamar Montserrat. Y voy a pegar este código que tenemos acá. Guardamos los cambios. Y todavía no vemos nada. Le voy a aplicar a este título esa clase. Así que lo que voy a hacer, voy a venir acá al HTML. Y le voy a decir que además de estar al centro, yo quiero que aplique esta clase que tenemos acá. Montserrat. Guardamos los cambios. Y ahí nos aparece todo. Bien, voy a poner acá un h1. Guardamos los cambios. Y ahí tenemos todo list capas. A ver cómo queda. Ahora vamos a sacar todo. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo funciona el drag and drop. Para ello, lo que tenemos que hacer antes es instalar, vamos a poner acá, install angular sdk. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a... No, angular, ¿cómo era? Lo que vamos a hacer es, para poder utilizar el drag and drop, tenemos que instalar esta librería que tenemos acá. Así que le voy a copiar esto. Voy a parar acá el proyecto. Y la voy a poner de vuelta, copy. Le voy a dar acá, copy. Y voy a pegarlo acá. Le damos enter. Vamos a esperar acá que nos agregue esta librería. Nos la debería agregar ahora en el packet.json. Si entramos ahora en el packet.json, podemos ver que acá nos agregó esta línea que tenemos acá. Esta cdk, la versión 11. Y también nos había agregado antes, Bustra, la versión 5 acá en lo que son las dependencias. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner acá drag and drop. Y vamos a entrar acá al... Drag and drop, perdón. Angular. Vamos a entrar acá a este sitio, al de material. Y acá, bueno, tenemos lo que es la documentación. Podemos venir acá al API y nos dice que para poder usar el drag and drop, tenemos que importar este módulo dentro de lo que es nuestro app módulo. Así que lo voy a copiar. Vamos a venir ahora a nuestro módulo raíz app módulo. Y voy a copiarlo por acá arriba. Ven que este módulo lo estamos utilizando Angular CDK. Por eso era necesario agregarlo. Así que voy a copiar este módulo y lo voy a colocar dentro de lo que son los imports. Porque ahí van los módulos. Guardamos los cambios. Y vamos a volver a ejecutar nuestro proyecto. Vamos a esperar ahora que nos vuelva a abrir. Esto lo voy a cerrar. Y... Esto también. Voy a dejar uno solo. Vamos a esperar a que termine acá de recompilar. Y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahora cuando nos abra. Vamos a esperar acá que nos abra. Bien, ahí tenemos el título. Lo siguiente que vamos a hacer. Acá bueno, tenemos algunos ejemplos. Si venimos acá para ver el código. Voy a copiar esto para ver un poco cómo funciona. Voy a venir acá al HTML. Y debajo de esta fila voy a copiar este código. Simplemente esto es un div que tiene esta directiva SDK drag. Fíjense que ahora si yo guardo los cambios. Y venimos. Tengo este texto. Y fíjense como si yo lo puedo llevar por toda la pantalla. Gracias a esta directiva que tenemos acá. Bien, si continuamos y acá bajamos. Y vemos acá el ejemplo. En este ejemplo acá tenemos una lista en donde. Una lista en donde se pueden ordenar los valores. Así que si ahora venimos acá al código. Lo que vamos a hacer. Vamos a venir primero al TS. Voy a copiar este array de películas. En donde simplemente es un array de string. Vamos a volver acá. Lo voy a pegar por acá. Luego lo que voy a hacer. Voy a venir acá al HTML. Y lo que voy a hacer. Voy a... Voy a copiar esta línea que tenemos acá. Y vamos a venir acá al HTML. Y la voy a pegar por acá. Es exactamente la misma línea que antes. En donde ahora estamos iterando las películas. Y estamos utilizando esta directiva. Esta directiva que podemos ver acá. Guardamos los cambios. Si volvemos ahí tenemos esta directiva. En donde podemos ver que podemos de la misma manera. Gracias a esa directiva mover estos elementos. Si volvemos ahora. Podemos ver que acá hay otra directiva. SDK drop list. Que está por encima de esto. En donde con esta directiva. Solamente podemos arrastrar los elementos dentro de esta zona. Así que voy a copiar esto que tenemos acá. Y lo voy a colocar dentro. Lo que voy a hacer. Voy a... Voy a copiar esto que tenemos acá. Voy a pegarlo. Y esto no hace falta todavía. Esto lo voy a eliminar. Y esta clase también. Así que si ahora guardamos los cambios. Y volvemos. Podemos ver que. Si yo trato de sacar algún elemento. No me deja. Eso es gracias a esta directiva que tenemos acá. Luego. Lo que yo quiero. Es como en este ejemplo. Poder ordenar estos elementos. Lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar este... Este evento. SDK drop list drop. Y vamos a crear ahora un evento. Este evento drop. Y le pasamos el evento. Así que simplemente. Voy a copiar esto que tenemos acá. Y vamos a venir ahora al TS. Y voy a copiar este código que tenemos acá. Vamos a venir acá al TS. Y lo voy a pegar por acá. Voy a poner acá control punto. Y voy a importar esta... Esta... Esta clase que tenemos acá. De angular CDK drag and drop. Y también voy a importar... Poner control punto. Y voy a importar este método. De angular CDK drag and drop. Fíjense que ahí estamos importando. Esos métodos. De esa clase. Bien. Simplemente acá lo que está haciendo este... Este método. Le está llegando un evento. Y este método moveItemInArray. Simplemente le estamos pasando como parámetros. El array. Es decir. En este caso de las películas. Luego le estamos pasando... Desde qué índice a qué índice. Voy a guardar los cambios. Vamos a volver. Y vamos a pasar este para abajo. Y fíjense cómo. Ahí automáticamente. Esta lista ya está funcionando. Vamos a venir. Y podemos copiar este código CSS. A ver. Bueno. No. No lo vamos a copiar. Porque ya vamos a crear el nuestro. Por último. Quiero mostrarle. Antes de comenzar a hacer nuestra aplicación. Quiero mostrarle que acá también. En este caso. Tiene dos listas. Y además de poder ordenar estas listas. En su propia lista. Estos elementos en su propia lista. También podemos pasar. Los elementos de una lista a otra. Que esto es lo que vamos a estar haciendo. Algo parecido a esto. Si revisamos acá un poco el código. Es bastante parecido. En donde. Simplemente acá se le está agregando un ID. Esa ID lo pueden trabajar de esa manera. Que están viendo acá arriba. Numeral. Y el ID. O también simplemente pueden poner ID. Y algún nombre. Luego. Está utilizando esta otra directiva. En donde. Le está colocando. Le estamos pasando acá. El array este don. Y en este caso. Le están pasando este array todos. Si venimos acá al TS. Pues mejor que. Tenemos ese array todo. Y este array don. Y luego. Acá. Otra directiva muy importante. Es. Que esta lista. A cuál está conectada. Es decir. Esta lista está conectada. Justamente. Con todo list. Y. Esta otra lista. Que tenemos acá. Está conectada. Con. Don list. Así de esta manera. Solamente. Nosotros podemos pasar elementos. De esta lista. A otra lista. Porque. Imaginen. Que si acá tendríamos otra lista. Quizás ustedes no quieren. Que pasar de esta lista. A esta lista. O de esta lista. A otra lista. Sino que de esta lista. Solamente la puedo pasar. O sea. De para hacer. A done. De esa manera. Con. Con este. Con esta directiva. Que tenemos acá. Podemos definir. De. Como son las conexiones. Entre listas. En el próximo video. Vamos a comenzar a trabajar. En lo que es. Nuestra aplicación. Voy a eliminar. Este divi que tenemos acá. Voy a crear una fila. Y dentro de esta fila. Voy a crear. Una columna de 4. Y dentro de esta columna. Voy a poner un h4. Con la clase. Montserrat. Montserrat. Y acá simplemente. Voy a poner todo. Para hacer. Y acá arriba del título. Le voy a poner todo list. Vamos a guardar los cambios. Y ahí tenemos. Este todo. Y. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a volver acá. A la documentación. Voy a copiar acá. Este código. Que tenemos acá. Este divi. Vamos a volver acá. A este. Debajo de este todo. Lo voy a pegar acá. Y lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Voy a. Voy a venir acá al TS. Voy a borrar estas películas. Este método drop también. Y voy a crear un. Un nuevo array. Que se va a llamar. Todo. Que va a ser de tipo de string. Va a ser un array. Y lo vamos a inicializar. Con algunos elementos. Como por ejemplo. Hacer algunas tareas. Pueden poner. Hacer la comida. Vamos a colocar otra tarea. Como por ejemplo. Puede ser. Lavar los platos. Y vamos a poner acá otra tarea. Que le podemos decir que. Hacer la comida. Lavar los platos. Lavar el auto. Bien. Voy a copiar este todo. Vamos a volver. Acá voy a pegar. Voy a iterar este elemento. Y acá simplemente voy a poner item. Y voy a copiar acá el item. Este método lo voy a sacar momentáneamente. Y voy a copiar dos clases. Estas dos clases que tenemos acá. Para que no me estén viendo. Escribir esto. Este código. Se lo van a. En la descripción del video. Pueden descargar el código de. De github. Si no lo. Si no lo quieren copiar. Lo pueden descargar ahí. Copiar y pegar. Y si no. También lo pueden sacar de acá. El css. Pero le hice alguna modificación. Así que. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora. Voy a. Vamos a borrar los cambios. A ver si. Cómo va quedando esto. Y acá tenemos. Estos tres elementos. Bien. Ahora. Lo que voy a hacer. Vamos a volver acá la documentación. Voy a. Venir acá al ts. Y voy a copiar. Este método que tenemos acá. En donde simplemente. Este método. Como habíamos visto. Lo que permite este método. Es. Mover elementos del array. Y simplemente acá voy a poner. Que. Quiero utilizar. Esta array. Y acá tenemos. Este método. Donde le estamos pasando el array. Desde que índice. Hasta que índice. Y este método. Lo estamos. Extrayendo. Acá de. De esta librería. Y lo que me faltaría. Es venir acá al html. Y copiar este. Este evento. Este. Que tenemos acá. Y lo voy a pegar por. Acá arriba. Ponemos control s. Y control s. Y ahora de esta manera. Ya podemos ver. Que tenemos el ordenamiento. En esta lista. Bien. Vamos a volver acá al html. Y vamos a crear. Dos columnas más. Voy a poner acá. Div call. El eje. También de cuatro. En donde acá también voy a poner acá una clase Montserrat. Y acá como título voy a poner in progress. Y acá debajo voy a volver a copiar esto que tenemos acá. Pero en este caso. Voy a tener que crear tres listas distintos. Una de todo. Otra que va a decir progress. Progress. También de tipo string. Y la voy a inicializar a esta. A esta como vacío. Vamos a volver acá. Le voy a decir que acá quiero mostrar el progress. Y todo igual. Vamos a guardar los cambios. Control s y control s. Y acá tenemos esta lista vacía. Voy a crear también otra lista más. Voy a copiar esto que tenemos acá. Y la última va a ser. Una lista de tareas ya finalizadas. Vamos a venir acá al html. Voy a copiar esto una vez más. Control c. Control v. Copiamos. Acá voy a poner done. Y acá voy a poner done. Vamos a guardar los cambios. En ambos archivos. Y ahí tenemos esta lista. Bien. El objetivo que tenemos ahora. Es poder pasar de una lista a otra lista. Es decir. De esta lista yo puedo pasar a esta lista. De esta lista a esta lista. Y también de esta lista puedo pasar tanto para acá. Y también hasta acá. Pero lo que no puedo hacer es pasar elementos de acá hasta acá. Bien. Vamos a volver acá a la documentación. Y acá tenemos un ejemplo bastante parecido. Pero la única diferencia es que nosotros podemos pasar de una lista. Podemos pasar a una tercera lista. Bien. Vamos a venir acá a la documentación. Y lo primero que vamos a hacer. Vamos a colocarle un ID a cada uno de estos elementos. Voy a copiar acá este ID por ejemplo. Vamos a venir acá al HTML. Y lo que voy a hacer acá. Voy a colocarlo por acá. Voy a poner la ID acá. Le voy a poner de nombre. Algún nombre que sea representativo. Voy a poner list todo. Voy a copiar esto que tenemos acá. Le voy a hacer lo mismo con esta otra lista. Voy a poner acá list progress. Y voy a poner acá en este último. En donde vamos a poner list done. Bien. Ya le agregamos las tres listas. Simplemente le pueden colocar acá lo que es el ID. O también le podrían colocar de esta manera que tenemos acá. Nosotros estamos poniendo el ejemplo este que tenemos acá. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar esta otra directiva. Y poder brindear con cada una de las listas. Así que voy a poner por acá al lado. Esta directiva que tenemos acá. Y le voy a pasar acá el todo. Voy a copiar esto que tenemos acá. Lo voy a pegar por acá. Acá le pasamos esta lista de progress. Y en el último. También voy a copiar esto que tenemos acá. Y le vamos acá a pasar esta lista de done. Bien. Ahora lo que nos faltaría es poder decirle con qué lista está conectada cada una. Por ejemplo. Yo quiero que de esta lista solamente pueda pasar a in progress. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar esto que tenemos acá. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar por acá. Y acá simplemente lo que tengo que poner acá es este nombre. Pero este nombre. Fíjense que lo tengo que poner acá entre comillas simple. A ver si acá tiene el ejemplo. Ponerlo con comillas simple. Fíjense que acá tiene. Yo estoy colocando esta id. Y después tengo que colocar con cuál está conectado. En este caso toda la lista 1. Está conectada con la lista de hoy. Y lo está colocando con comillas simples. Si lo hacen de esta manera. No hace falta. Bien. Ahora voy a copiar esto que tenemos acá. Lo voy a poner en esta otra lista. Pero. Esta lista que tenemos acá. Se puede conectar tanto con la lista esta de todo. Y también con esta lista de done. Así que lo que voy a hacer. Voy a decirle que. Se va a poder conectar con esta lista de todo. Estoy acá en la lista de in progress. Lo voy a pegar por acá. Y acá voy a poner coma. Voy a poner entre comillas dobles. Y también voy a decir que se puede conectar con esta otra lista de list done. Y lo voy a pegar por acá. Por último. Esta última lista. Esta lista de done. Solamente puede arrastrar tareas a in progress. Así que voy a copiar esto que tenemos acá. Lo voy a pegar acá. Y acá voy a borrar todo esto que tenemos acá. Y simplemente voy a poner entre comillas dobles. El id este de list progress. Bien. Nos faltaría hacer una pequeña configuración. Una última configuración quiero decir. En lo que es el evento este de drop. Vamos a venir acá al ts. Y acá este evento simplemente. Bueno. Es parecido a lo que hicimos anteriormente. Pero está preguntando si. Primero está preguntando si. Si estás moviendo el elemento entre lista. Caso contrario. Lo que está haciendo. Aplica este otro método. En donde simplemente pasa esa tarea. A otra lista. Así que lo que voy a hacer. Voy a copiar simplemente este método. Vamos a venir acá al ts. Voy a pegarlo por acá. Y voy a poner acá control punto. Así me importa este método ya implementado. Transfer array item. Vamos a guardar los cambios. Voy a guardar también los cambios en el archivo HTML. Y si todo está bien. Deberíamos pasar. Voy a arrastrar la tarea. Y fíjense cómo pasó a in progress. También acá puedo pasar. De una tarea dentro de esta lista. Pero si yo quiero pasar acá a don. No me deja. Ahora de hacer comida. La puedo arrastrar y pasa a don. También puedo pasar acá a in progress. Y de la misma manera. Puedo pasarla a todo list. También. Bien. Ahora y para finalizar el video. Simplemente lo que vamos a hacer. Vamos a permitirle al usuario. Que pueda ingresar una nueva tarea. Entonces lo que vamos a hacer. Voy a poner acá un node div. Que va a tener una fila. Y dentro de esta fila. Voy a poner una columna. Voy a poner div punto col. LG. LG de 8. Y voy a poner acá un offset. LG de 2. Y simplemente también le voy a poner acá. Un marching button de 4. Para separar este div. Del elemento de abajo. Ahora voy a crear un input. Que va a tener la clase. Form control. Y va a ser de tipo texto. Vamos a guardar los cambios. Para ir viendo cómo va quedando. Y ahí tenemos este input. Le vamos a poner acá un placeholder. Que va a decir. Ingrese tarea. Vamos a guardar los cambios. Ahí tenemos ingrese tarea. Voy a agrandar este campo un poquito más. Voy a poner form control LG. Vamos a agrandarlo. Voy a decirle que quiero centrarlo al medio. Para ello lo que puedo hacer acá. Es. Acá voy a poner la clase text center. A ver si me lo alinea. Ahí tenemos ingrese tarea. Y también lo que vamos a hacer. Vamos a venir acá al CSS. Y voy a decir que la. Que el input. Que el input de esta pantalla. Tenga. Un padding de 20 pixeles. Y 10 pixeles. Guardamos los cambios. Simplemente para que lo agrande un poquito más. Ahora la idea que tenemos. Es que el usuario cuando escriba algo. Y le da la tecla enter. Esa tarea se pueda agregar acá en esta lista de todo. Para ello. Vamos a utilizar el enlace de dos vías. Para poder utilizar la directiva esta. En Gmodel. Tenemos que importar un. Un módulo. Fíjense que si yo acá. Pongo alguna tarea nueva. Pongo tarea de tipo string. Esto lo voy a inicializar vacío. Bueno. Esto en realidad le estoy diciendo que es de tipo string. Y lo estoy inicializando a. A vacío. Es medio redundante. Así que voy a poner directamente. O lo inicializo en el constructor. O la otra que podemos hacer también. Va a ser así. Bien. Fíjense ahora que si yo guardo los cambios. Esta directiva no me la reconoce. Bueno. Voy a poner acá el nombre de tarea. Falto ponerle. Pero. Esta directiva. No la. No me la reconoce. Porque acá dice. En Gmodel no es una propiedad conocida. Porque tenemos que importar un módulo. Acá dentro de lo que son los imports. Que es el módulo. Forms módulo. Le doy a enter. Y importamos este módulo. Lo voy a pasar para arriba. Y acá simplemente voy a poner. Componentes. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a ver si se me va el error. Si no se me va el error. Voy a bajar el proyecto. Y lo voy a volver a subir. Ahí se me fue el error. Y lo que vamos a hacer es que. Cuando el usuario le dé a la tecla enter. Vamos a crear esa tarea. Acá en esta lista de todo. Para ello. Voy a poner acá entre paréntesis. Voy a poner acá. Cuando el usuario presiona la tecla. Voy a poner keyapp.enter. Voy a ejecutar un método. Que se va a llamar acá. Agregar tarea. Voy a copiar esto que tenemos acá. Vamos a venir acá al ts. Y voy a poner acá. Agregar tarea. Y lo que vamos a hacer. Es agregarlo a la lista esta de todo. Entonces voy a poner acá. Dis.todo.push. Y vamos a agregar un elemento. Que va a ser justamente el elemento. Dis.tarea. Bien. No hace falta acá el objeto. Porque no es un objeto lo que estamos agregando. Sino que es simplemente un string. Así que voy a poner dis.tarea. Y luego simplemente vamos a poner dis.tarea. Como vacío. Así me lo resetea. Vamos a borrar los cambios. Y voy a poner acá. Sacar a pasear el perro. Le voy a enter. Y fíjense como esta tarea. Ya se me ha agregado acá en el todo. Y lo podemos pasar acá a in progress. Y también la podemos pasar a DOM. Vamos a hacer una pequeña validación. Acá si el usuario no ingresa nada. Fíjense como se me van agregando elementos. Así que lo que podemos hacer acá. Simplemente para validarlo. Podemos hacer acá un if. Y preguntar si dis.tarea. Es igual a vacío. En ese caso simplemente retornamos. No continúe con el procesamiento. Así que guardamos los cambios. Y fíjense que si ahora pongo enter. No pasa la validación. Bien. Por último y para finalizar este tutorial. Vamos a buildear nuestra aplicación. Y la vamos a deployar en Netiflip. Si nosotros colocamos el comando ng-help. Podemos ver que. Acá tenemos todos los comandos. Acá hay un comando que nos va a servir ahora para deployar. Que es el comando ng-build. Así voy a poner ng-build. Y muy importante. Utilizar acá la bandera. Esta opción guión guión prod. Así utiliza el modo de compilación aot. Que es el que debemos utilizar cuando. Cuando hacemos los pasajes de producción. Vamos a esperar acá que termine de deployar. Y nos debería generar una nueva carpeta disk por acá arriba. Y ahí la tenemos la carpeta disk. Vamos a venir acá. Vamos a venir acá a Angular. Acá drag and drop. Aquí está carpeta disk. Y acá tenemos esta carpetita que es la que tenemos que subir. Y fíjense que nuestra aplicación en este momento. Si ponemos clic derecho a propiedades. Pesa 432 kb. Bien. Lo que vamos a hacer ahora. Voy a entrar a Netiflip. Es muy muy simple subirlo acá. Si no tiene una cuenta. Simplemente se crea en una cuenta. Y una vez que se crea en la cuenta. Van a entrar a un dashboard como este. Vamos a venir ahora a la parte de acá de sites. Y simplemente para deployarlo. Simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar esta carpetita que tenemos acá. La arrastramos. Y ahí lo está subiendo. Me está diciendo que ahí el sitio está siendo deployado. Si no le gusta. Si hacen clic ahí ya lo tenemos deployado. Si no le gusta este nombre. Porque no le gusta. Pueden venir acá a site settings. Y le vamos a decir que lo queremos cambiar. No sé dónde tenemos la opción. Acá. A donde dice cambiar nombre. Y le voy a cambiar. Y voy a poner drag and drop. Vamos a ver si alguien ya lo está usando. Seguramente alguien lo tiene igual. Bueno. Drag and drop angular. También. Bien. Ahí lo tenemos al dominio este. Drag and drop angular.netiflip.ab. Y fíjense que ya todo sigue funcionando correctamente. Vamos a crear una nueva tarea que va a ser. Lavar la cama. Le damos enter. Y ahí tenemos esta tarea. Bueno. Si les gustó este video. No olviden de suscribirse. Y darle like al video. Nos vemos en otro tutorial. ¡Gracias!